Luz, luna, cuerpo de mañaní Sembro de soledad sin despedir Sol, calor, fuego sin nadar Eres la loca y yo sola Si en el fin solo tu mundo no hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Pasa, mujer, esencia de amor Fruta, 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 para el mejor Voz, paz, dolor, toda la vida va sin final Solo sentirte y hacerte en paz Siempre tú, solo tú No hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí cálido corazón Cuando sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados